hola niños muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo así es ya estamos de regreso en estas clases ya se terminaron las vacaciones y es hora de empezar a trabajar de nuevo espero que hayas disfrutado muchísimo estos días descansando en casita con familia jugando comiendo viendo la tele no sé lo que hayas realizado en estas vacaciones así es yo te doy la bienvenida a este nuevo año así es espero que te hayas pasado de lo mejor que santa claus y los reyes magos te hayan traído tus regalos que espero que te hayas portado muy bien así es a mí me da mucho gusto de volver a verlos en este nuevo año que estamos empezando así que yo les deseo lo mejor para todo este año que viene mamás y papás así que vamos a comenzar con las clases de este nuevo año así es espero que para este año que todos 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 cumplan con sus tareas que le pongamos muchas ganas para poder seguir trabajando de la misma manera en la que estuvimos trabajando anteriormente así que ahora sí vamos a empezar con la canción que te tengo preparada para el día de hoy hoy es día lunes así que vamos a empezar con una canción de los días de la semana vamos a ver de cuál se trata lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo los días de la semana siete días son llámese los siete días los canto yo solita lunes, martes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo los días de la semana siete días son llámese los siete días los cuerdos canto siete días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo los siete días ¡hurra! espero que te haya gustado la canción de los siete días de la semana porque hoy estamos comenzando una nueva semana y es el día lunes, así es y el día de hoy, lunes, no vamos a utilizar los libros así es, porque pues es el primer día del que estamos trabajando y quiero saber qué es lo que hiciste tú en estas vacaciones así es, la actividad del día de hoy va a ser algo sencilla espero que te guste y me realices la actividad lo que yo te voy a pedir el día de hoy es que papás, mamás quien me esté ayudando ahí a hacer las tareas vamos a realizar unos dibujos me van a hacer un dibujo los niños de las actividades que realizaron en casita así es, si estuvieron viendo la tele si estuvieron jugando lo que hayan estado haciendo en estas vacaciones también quiero que me pongas en el dibujo qué te trajo Santa Claus y qué te trajo los Reyes Magos porque las veces anteriores ya me habías dicho maestra, ya le hice la cartita a Santa Claus y quiero esto, esto y el otro pero quiero ver si te trajeron lo que tú pediste así es entonces papás, esa va a ser la actividad del día de hoy me pueden mandar la evidencia de su dibujo y si gustan, pueden mandarme un videíto al niño explicando su dibujo es como ustedes quieran, si el niño quiere realizar la actividad o papás, el tiempo que ustedes tengan si pueden realizar un videíto del niño explicándome exponiéndome el dibujo que ellos hicieron con donde me comenten las actividades que estuvieron realizando en casita en estos días que cenaron en Navidad que jugaron si algunas personas salieron a ver a otras familias si saliste a algún lugar claro, con sus medidas necesarias así que esa va a ser la actividad del día de hoy yo ahorita te voy a dejar un videíto de lo que yo realicé en estos días lo que me trajo Santa Claus y lo que me trajo los Reyes Magos así que para que veas cómo vamos a realizar la actividad te voy a dejar mi recuerdo de vacaciones así que vamos a verlo para que veas cómo quiero la actividad del día de hoy bueno, la actividad del día de hoy como ya te mencioné es un recuento de tus regalos de Santa Claus, de Reyes Magos y sobre lo que has realizado en vacaciones así es bueno, yo voy a empezar con estos dibujos que fueron los regalos que recibí en Navidad y de los Reyes Magos vamos a empezar mira, yo recibí de Santa Claus me trajeron unos calcetines navideños de mi personaje favorito que es Stitch son unos calcetines muy bonitos que me gustaron mucho y me los regalaron también recibí de regalo unas botas unas botas unos zapatitos que yo quería desde hace tiempo y me las regalaron así es también recibí unos plumones de varios colores para poder realizarte tus dibujos y también hacer otros dibujos porque a mí me gusta dibujar mucho así es también estuve en mi casita estuve viendo la televisión estuve viendo películas con mi papá y con mi mamá así es fue algunas de las cosas que yo realicé en estos días pero sobre todo lo más importante y lo que más me gustó de estas vacaciones fue todo el amor y la convivencia que tuve con mi familia así es todas las cosas buenas todos los momentos bonitos que pasamos doy gracias por todo ese amor que tuve con mi familia así es a pesar de los regalos fue lo que a mí me gustó más ese amor y ese cariño de estar con mi familia así es entonces yo te mostré un poquito de lo que mis regalos y lo que yo hice en estas vacaciones así que espero que tú también me dejes un video con tus regalos de los reyes magos y de Santa Claus y sobre lo que hiciste en tus vacaciones así es esto fue mi experiencia mis recuerdos de vacaciones ya viste cuáles fueron mis recuerdos de vacaciones que me trajo Santa Claus que me trajo los reyes magos y que estuve haciendo en estas vacaciones así es entonces espero que me mandes la evidencia de ese trabajo y como te mencioné el día de hoy solo es una pequeña actividad para volvernos a ver para que vuelvas a agarrar la costumbre de empezar a trabajar entonces esto ha sido todo por la clase el día de hoy lunes así es yo me despido te mando un beso un fuerte abrazo y te espero mañana con nuevas actividades adiós chau chau